No conozco ordenadas ni menos navegación Cuando miro hacia el cielo solo veo confusión Soy un naufragón perdido en una tormenta mental Solo busco una guía que me pueda orientar Voy hacia ella, mi estrella me muestra con su luz mi hogar Siempre guiado por la cruz del sur me dejaré llevar en fin Mi libertad Llévame a mi puerto porque ese es mi lugar Donde descansan mis muertos y donde mi tumba está Espérame por el día en que yo parta de aquí Tú serás mi guía que me llevará hacia ti Voy hacia ella, mi estrella me muestra con su luz mi hogar Siempre guiado por la cruz del sur me dejaré llevar en libertad Muéstrame la dirección ¿Dónde estará mi salvación? Voy hacia ella, mi estrella me muestra con su luz mi hogar Mi estrella me muestra con su luz mi hogar Siempre guiado por la cruz del sur me dejaré llevar en libertad Voy hacia ella, mi estrella me muestra con su luz mi hogar Siempre guiado por la cruz del sur me dejaré llevar en libertad Me dejaré llevar en libertad Me dejaré llevar en libertad Me dejaré llevar en libertad